Hola, ¿qué tal? Soy Edgardo Moreno y estoy aquí para compartirte ahora 10 pasos para que ganes tus primeros mil dólares en Internet. Así como lo escuchaste, por favor, toma un lápiz, toma un papel, toma algo para escribir y ve anotando estos puntos. En primer lugar vas a replicar un negocio que ya esté funcionando. Es difícil, es difícil especialmente cuando estamos aprendiendo que podamos inventar un producto o un sistema. Por eso lo más fácil es que tomemos un producto, un sistema, una franquicia, un negocio que ya esté funcionando, que compremos los derechos y que los repliquemos y nos vayamos sobre un camino que otros ya recorrieron y lo recorrieron con éxito. En segundo lugar, decía compra los derechos de estos productos y comienza a venderlos, comienza a promoverlos, aprovecha tu iniciativa, tu creatividad, tu potencial y todo el conocimiento que se te dé. Tercero, verifica que existe un sistema comprobado en el que tú puedas cobrar tus ganancias y no importa en el país que tú te encuentres. Y esto es muy importante, porque si no te das con la sorpresa que dice no, en el país en que usted está no le podemos hacer llegar el dinero o es muy complicado o es muy costoso. Por favor, verifica que puedas ganar y cobrar más bien el dinero que tú ganas directamente a través de los diferentes sistemas que existen. Cuarto, si el producto es bueno y si el sistema te permite cobrar las ganancias, ahora lo más importante es que este negocio esté dirigido por gente que tiene experiencia, que tiene éxito y que esté dispuesto a acompañarte para que tú también alcances el éxito. En quinto lugar, un sistema de capacitación que te guíe paso a paso, que te pueda enseñar de la A a la Z y que te pueda estar instruyendo y que permita que hayan videos, que hayan presentaciones, que hayan audios y que tú puedas accesar a ellos las 24 horas del día desde el país en que tú estés para que puedas ir aprovechando las enseñanzas. En sexto lugar, una vez que entras al negocio, déjate guiar. Por favor, lee, estudia. Si hay videos, mira los videos, investiga las tendencias del mercado y comparte lo que estás haciendo con otros. En la medida en que tú compartas te vas a dar cuenta que lo que tienes es un tesoro en tus manos. En séptimo lugar, cuando te sientas inspirado, siéntate y escribe. Todo eso te va a ayudar para desarrollar tu negocio. Octavo, programa las horas que dedicarás a este negocio. Recuerda que esto es un negocio y el triunfo es proporcionalmente directo a la cantidad de tiempo y de sacrificio que tú le des. Conozco a una persona que ha dedicado cuatro años de su vida, desde las 11 de la noche a las 3 de la mañana, trabajando en internet, trabajando en internet, trabajando en internet, hasta que llegó a ser una persona independiente y ahora es una persona que en su cuenta de banco no entra, escucha bien, no entra en menos de 300 a 400 mil dólares al año de ganancias en el internet por algo que ya hizo y lo hizo muy bien. Practica todo lo que aprende. Si se te enseña algo, si encuentras un artículo, si aprendes algo, practícalo, practícalo, practícalo. Esto es muy sencillo de entender. Cuando tú conoces a dos médicos y sabes que uno de ellos practica, va a seminarios, va a congresos, está estudiando las nuevas tendencias y el otro no, ¿cuál quieres que te atienda? Obviamente, el que más está aprendiendo, el que más está practicando en los negocios es lo mismo. Si tú practicas, si tú lo haces, la gente lo va a saber y la gente va a querer hacer negocio contigo. Nunca desmayes. Nunca desmayes. Es como cualquier otro trabajo, como cualquier otro negocio. Requiere disciplina. Sigue, sigue y sigue. Toma un modelo de negocio y haz de él un modelo de éxito. Y cuando hagas un modelo de éxito, puedes hacer otra cosa. Pero antes, no cambies de camino que has tomado. Si tienes un entrenador o un coach, respétalo y aprovecha todo lo que te está compartiendo. Doce. Repite este proceso con otros y disfrutarás de los resultados de la ley de la atracción. ¿Por qué? Porque entre los 100 millones de hispanos conectados al internet y los 400 millones de personas que hablan inglés andan en búsqueda de socios estratégicos para ellos también ganar dinero. Y si te encuentran en el camino, ellos sabrán que quieren estar contigo. Aprovecha el poder de la multiplicación. Mientras más personas invites a tu negocio, mientras más personas sean parte de tu red, más posibilidades tienes que tú alcances tus sueños lo antes posible. El internet no distingue de raza, no distingue de religión, de edad, de estado civil, no distingue nada. Todos tenemos las mismas posibilidades. En esta pantallita, todos somos iguales y tu potencial y tu decisión es lo que hace la diferencia. Si quieres conocer más de cómo hacer negocios, visita nuestra página en internet, visita nuestro blog o comunícate con nosotros. Ojalá y deseas ser parte de nuestro equipo. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina